Otra cosa que se me viene a la mente con este tema es que si cae Linda Cristina Pereira, tendríamos que rascarle a todos los personajes, algunos más famosos que otros, algunos más poderosos que otros, en México, ya no digo Estados Unidos, en México, que hicieron, han hecho y siguen haciendo tal vez, no lo sé, negocios con las empresas de Genaro García Luna. Está el caso de los arroyos, del financiero, que hicieron muchos millones con el tema de las cárceles federales. Carlos Salinas de Botai. O sea, creo que aquí hay que seguirle rascando porque si cae la esposa, se tiene que caer así como los dominós cuando juegas a hacerlos caer uno tras otro, Pepe. Sí, me parece que hay mucha historia que seguir ahí. Para empezar, el círculo cercano de colaboradores que obviamente, si fueron colaboradores, fueron cómplices de Genaro García Luna dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Está integrado por más de una docena. Javier Herrera Valles los llama los doce apóstoles, ¿no? Y que está comprobado que robaron al igual que García Luna y protegieron al cártel de Sinaloa, al igual que García Luna. Aquí ya no estamos hablando, estamos hablando de dinero, porque eso se cobra. Pero además estamos hablando de un ejercicio criminal al servicio de un cártel de la droga. Desde el 2001, según la investigación de Washington, desde 2005, como yo lo tengo registrado, a partir de la muerte de aquellos Zetas en Acapulco, que se los entregaron, los Zafis los capturaron, se los entregaron a la Barbie y la Barbie los mató. Eso, ante las cámaras. Esa es la historia. Entonces estamos hablando de una historia criminal y una historia de robo económico, del erario, no nada más de las empresas fundadas afuera, sino del dinero que le daban a la seguridad pública. Hay que recordar que de Vicente Fox a Felipe Calderón, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública subió nueve veces. O sea, era un demonial de dinero, ¿sí? Y el número de elementos no pasó de 40 mil jamás. Pero eran utilizados incluso físicamente para irle a hacer trabajo al cártel de Sinaloa. Estamos hablando de esa acción criminal, ¿no? De este narcogobierno, para decirlo con las palabras así. Le entregaban uniformes, patrullos. Bueno, ahí está lo que declaró el grande. Sí, que él iba uniformado y con credencial y con arma. Cuando detuvieron al rey, Zambada. Exactamente. Ese tipo de actitudes, ¿no? La falsa... El falso secuestro de García Luna en el camino a Cuernavaca por parte de... El Barbas. ...de Arturo, del Barbas, que se supone que le daba dinero justamente y estaba reclamándole que qué onda, por qué estaba al servicio de los enemigos que ya eran sus enemigos del Barbas. O sea, él se escindió del cártel de Sinaloa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí está todo involucrado y cómo, cómo este... Incluso hay una cita textual en el más reciente libro de Anabel Hernández, en donde ella dice que Genaro fue a la casa del Barbas y le comunicó al presidente Felipe Fernández. Se lo puso al teléfono. Sí, para... Lo que yo escuché... Fíjate, esto sí es nuevo revelador para mí porque no lo he leído el libro, pero yo sí recuerdo que fue el grande el que declaró que era Cárdenas Palomino el que estaba con Arturo Beltrán Leiva y que él vio, él escuchó cómo Cárdenas Palomino pone en el teléfono a Genaro García Luna. Pero esto sí es, para mí, nuevo, ¿eh? Lo mismo, nada más Genaro García Luna pone a Felipe Fernández, eso es lo que menciona. Y lo menciona una que fue compañera de Metrán Leiva durante casi 10 años. Y a ver, esto también es importante porque hoy, más temprano, lo ponía como última hora en el programa, en la primera edición de Sin Censura, Felipe Calderón sale a condenar el terrorismo que, digo, que a todos nos incumbe este tema en la franja de Gaza, de Jamás, contra Israel. Digo, si Felipe Calderón tiene tanto tiempo en sus manos como para estar grabando videos, que nos grabe uno con una premisa, con un planteamiento que le hacemos muchos mexicanos. ¿Por qué Jijos de la Cisnada, decía mi nana que en paz descanse, mantuvo a Genaro García Luna, empoderó a Genaro García Luna y nombró a Genaro García Luna. Lo hizo el superpolicía a pesar de que Herrera Valles, a pesar de que Ángeles de Aguajare, a pesar de que muchas personas le advirtieron, le contaron qué calaña, de qué calaña era este personaje, porque mucho de lo que estamos sacando, invariablemente tiene como cómplice, no hay de otra forma cómo llamarlo, a Felipe Calderón Paco. Yo lo sostengo, porque además lo escribí en El Señor de la Muerte. Hay una razón fundamental, porque él lo hizo presidente. Él lo hizo presidente. Fue parte de aquella guerra sucia, pero él, entre 2005 y 2006, puso toda la AFI, toda la AFI, porque además tengo los testimonios de los agentes de inteligencia. Toda la AFI la puso al servicio de Felipe Calderón. La AFI se encargó de hacer el trabajo de inteligencia para la campaña de Felipe Calderón. Infiltró a todos los movimientos lópez obradoristas. El primer resultado fue el de los chuchos. El de los chuchos le hizo todo ese trabajo. Y luego, ustedes recuerdan, yo lo he comentado, porque además sí lo escribo, el día que toma posesión Felipe Calderón, por primera vez un civil tenía a su mando a un promedio de 2.800 elementos élite de la Marina Armada de México que tomaron el Congreso, tomaron posesión, permitieron a Felipe Calderón entrar por atrás y bajo el mando de Genaro García Luna. Esos comandos tenían la orden de que si algún elemento, algún legislador, senador o diputado interrumpía la toma de protesta de Calderón, lo aniquilaran, a como fuera. Pero quien estaba al mando no era un almirante, un capitán, un teniente Corbett, era Genaro García Luna. Así que tomaron 2.800 marinos, todo el mundo lo vio, entra por atrás del Congreso de la Unión que sesionaba en San Lázaro, solito hace toda la ceremonia y solito lo sacan por la puerta de atrás. Es la ceremonia más vergonzante. Así que no puede, eso por un lado o por otro, pues él le coordinó toda la campaña. Él le coordinó y él hizo trabajo de inteligencia para Margarita Zavala Gómez del Campo. Lo dije cuando tenía que decirlo. Margarita Zavala dependía mucho de Genaro García Luna. Él le hizo trabajo para su candidatura a la presidencial independiente, le hizo trabajo para su partido político. Entonces, ¿cómo? Ahora entendemos por qué tuvo que retirar su candidatura a Margarita por las firmas falsas, las firmas irregulares. Hay niveles. Cuando cayó Genaro García Luna en Estados Unidos, Margarita dio la orden de destruir, como algunos periódicos, de destruir todo el trabajo que había hecho García Luna. Y a ver, que no nos, no hay que confundirnos, Pepe. Las empresas de García Luna llevaron el dinero a Estados Unidos. Lo triangularon a paraísos fiscales. Pero muchos, la gran mayoría de los negocios fueron con gobiernos. El gobierno federal en tiempos de Peña Nieto con Miguel Ángel Osorio Ochoa como secretario de Gobernación, hoy diputado, senador. O sea, es actor político actualmente. el caso de Miguel Ángel Mancera, también cuando era jefe de gobierno y los contratos. O sea, que no nos confundamos pensando en, ah, bueno, pues es dinero de negocios que pudo haber hecho en Estados Unidos. No, el dinero terminó en Estados Unidos, pero los negocios se hicieron acá, como el que mencionábamos de las cárceles federales que también involucra al dueño del periódico El Financiero, el señor Arroyo. Sí, eso es lo que iba a mencionar. Parte importante fue lo de las cárceles, ¿no? Pero había la capacidad de hacerse de empresas que tuvieran capacidad de construir infraestructura. Y además, déjame, antes de que se me olvide, Pepe, hasta el pan está embarrado porque recuerdo que Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el búnker, cuando el presidente hizo su conferencia y nos dieron el tour en el búnker, dijo, hay por lo menos tal cantidad, creo que era un millón o dos millones, que terminaron de este dinero, de este merequetengue, en el Partido Acción Nacional, cuando Gustavo Madero era presidente del partido. Perdón, Pepe, por interrumpirte. Sí, yo no me recuerdo esa ley, pero sí, tienes razón, hubo una acusación específica, ¿no? A mí me parece que la, la, la presencia casi era, ómnímoda, de un jefe de policía que se metía en los negocios, que se metía en las cárceles, que se metía en los, en los negocios de inteligencia, le asesoría a los gobiernos de los estados, que seguramente le pagaron con muy buen dinero en su momento, y no todos los negocios fueron en Estados Unidos, en efecto, ¿no? Eh, ya se descubría, cuando aparezcan los otros millones, ya dijimos al principio, son dos millones de dólares contra setecientos y tantos, todavía falta muchísimo, apenas empezó el caminito, pero empezó bien, porque están hablando de, que hay evidencia, de utilización de recursos de procedencia ilícita, esos, vamos a ver que, hasta dónde se descubre, creo que es importante volver a destacar, que en México no se le había acusado de nada, a García Luna, hasta que fue detenido en Estados Unidos, ni de un delito económico, ni de, nada, nada, ni mala, ni de tortura, ni, ni ejercicio indebido de la función pública, ni enriquecimiento ilícito, ni asesinatos, ni, ni nada que se parezca, nada, fue hasta que ya estaba detenido, cuando México decía, hay que extraditarlo, ¿para qué? Digo, lo acusaron de un lavado de veintiocho millones de pesos en ese momento, y era muchísimo menos de lo que ahora lo están acusando, ¿no? Entonces, creo yo que, que el personaje da para mucho, ¿no? Y va a dar en los, en los próximos meses. Si antes de, marzo de 2024, no se declara culpable, pues está, por ahí están las paradamocles de la cadena perpetua. Gracias.